... ¿Quién? Sí Ahora no se escuchó bien Nos la parece muy rápido ¿A qué pasó? Ah, no fue esta Camijo Ahí esta Camijo, Camijo Y ya, ya este señor, ¿verdad? Sí, Camilo, Camilo No está No está No está Pues no, soy Si, lo sé Que chacen No está ¿Nos estamos dirios? No está No está No está No está No está Gracias por ver el video.